Montevideo te espera, en Uruguay, para que vivas el X Congreso Internacional de Alfebsi, psicologías necesarias y posibles para otros mundos necesarios y urgentes. Del 27 al 30 de septiembre del 2023. Kilómetros de rambla que bordean el Río de la Plata. Espacios verdes, parques, terrazas y jardines a cielo abierto. Al inicio, precisamente, de la primavera montevideana. Calles diversas, con gentes de pensamiento, arte y cultura diversa. Su característica, gastronomía, con el asado, el chivito, el vino y las tortas fritas. Sus gentes y sus prácticas de resistencia intercultural. Para la construcción y reconstrucción de sujetos políticos, cada vez más conscientes, más sentipensantes y actuantes. También su tango, milonga, murga y candombe. La Plaza de la Independencia y otros lugares históricos para la memoria colectiva de los hechos acontecidos en el paisito. Como se le dice con cariño al Uruguay. Y a pocas cuadras de la Terminal de Omnibus Interdepartamentales e Internacionales, Tres Cruces. Cerquita de la Plaza Gliber-Seregni, aguarda la calle Doctor Tristán Narvaja. En ella, una gran feria, cada domingo. También librerías, bares y paredes que hablan a través de sus grafitis y murales. Y en ella, también, la Facultad de Psicología. Escuela de Pensamiento Autónomo, Crítico y Reflexivo. Desde donde, promover modos de sentir, pensar y hacer interpelantes de las múltiples realidades que atravesamos. En donde, con su aula magna y otros espacios académicos, te esperamos para hacer realidad este gran evento organizado entre la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, Alfebsi, y esta, nuestra Facultad de Psicología. Te esperamos. ¡Gracias!